Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de ASP.NET versión 4.0 utilizando MySQL creado en www.video-tutoriales.net. Bien Cibernauta, entonces damos inicio a nuestro proyecto de ASP.NET pero utilizando en esta ocasión lo que es la base de datos de código abierto MySQL y no SQL Server como estábamos acostumbrados a llevar nuestros cursos de ASP.NET. Siempre es bueno tener una alternativa. Vamos entonces a enumerarte las herramientas que vas a necesitar. Puedes tener instalado el MySQL versión 5, cualquier versión 5 que puedas tener de MySQL, te vas a la dirección mysql.org y descargas de allí la versión que más te convenga. Yo particularmente recomiendo utilizar la versión que viene con los programas de programación integrados para PHP, que son los programas como EasyWamp, que es el que más he utilizado, o como el Xampi, que son programas que te permiten utilizar tanto el lenguaje de programación PHP, como el servidor web Apache y la base de datos MySQL. Entonces, teniendo instalado en tu computadora, en este caso yo tengo instalado en esta partición lo que es el EasyWamp, entonces podemos comenzar a trabajar con MySQL. Otra herramienta que vas a tener que utilizar es la herramienta Navicat Premium, que se te va a suministrar junto con las herramientas anteriormente mencionadas, es decir, el EasyWamp y el Xamp. Ok, que puedes igualmente descargar de internet, pero por motivos de darle más comodidad al usuario, yo por lo general subo las mismas herramientas con las que trabajo. En este caso vas a tener acceso también vas a tener acceso también al Navicat Premium, para poder tener una interfaz gráfica con la cual trabajar con MySQL. Y obviamente vas a tener la necesidad de tener instalado en tu computador o en tu partición el Visual Studio 2010. En este caso estamos trabajando con ASP.NET 4.0, pero este es válido para las versiones 2012, es decir, la versión 4.5 de ASP.NET y también es válido para versiones posteriores. Vamos entonces a ver acá como nos familiarizamos un poquito aquí con la interfaz gráfica Navicat Premium y vamos a crear nuestra primera conexión con MySQL. El nombre de la conexión que vamos a colocar acá es curso ASP.NET. El hostname va a ser localhost, el puerto 3306, el username será root y el password en EC1 es root. Hago un test connection o prueba de conexión y vemos que la conexión se ha realizado con éxito. Le damos OK acá y OK acá. Si te das cuenta, aquí en proyectos PHP tiene todas las bases de datos con las cuales he venido trabajando con los proyectos PHP. En este caso, las únicas bases de datos serían la information schema que pertenecen a la instalación de MySQL, la misma MySQL y mantenimiento que es una base de datos que estamos utilizando, que tiene dos tablas por los momentos, clientes y entrenamientos, en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 1, utilizando NetBeans y MySQL. Vamos que si hacemos curso aquí directamente en curso ASP.NET, vamos a ver las mismas tablas porque el acceso es al directorio donde están todas las bases de datos MySQL. Ahora, lo que nos corresponde aquí es crear una nueva base de datos que la vamos a llamar ASP.NET MySQL. Aquí puedes utilizar en el Character Set, puedes utilizar la Default Character Set, que es lo que por lo general acostumbro, o también puedes utilizar el UTF-8. Aquí tienes varias opciones de caracteres de configuración. Yo voy a utilizar el Default Character Set y el Collation lo dejo igual. Le damos OK y tenemos nuestra base de datos lista. Ahora sí podemos crear la tabla. Vamos a crearnos una nueva tabla que va a tener a código tipo entero. Le vamos a colocar aquí que no permita nulos y Primer Key. Luego insertamos otro campo que va a ser Nombres, Caracter 40, Apellidos, Caracter 40. Dirección, Caracter 60, Teléfonos, o Teléfono, Caracter 40. Y por último, Activo, que va a ser de tipo Bit. Aquí lo tengo, Bit. Voy a guardar esta tabla como Empleados. Empleados. Le damos OK. Y vamos a comenzar a utilizar un Query. New Query. Aquí tenemos, entonces, el Query Editor. Exactamente, tenemos también el Query Builder en el Query Editor. Entonces, comenzamos con el Insert, Into, Empleados, Values. Voy a colocar como valor entero, colocaríamos el código, 1500. Vamos a colocar acá, Javier Martínez. Dirección sería el país, Venezuela. Y vamos a colocar un teléfono. Y por último, le colocamos que está activo. En este caso, tendríamos que colocarle True. True. Muy bien, entonces, marcamos acá todo esto. Le damos un Room. Y estamos listos. Se insertó el registro, afectó una columna y tardó un milisegundo. ¿Sí? Si nos vamos acá, al diseño de la tabla, podemos incluso, acá, colocar una instrucción Select asterisco from empleados. Ok, él aquí está tomando la parte de arriba también como duplicado. Vamos a dejar solamente al Select, asterisco from empleados. Le damos Room. Y aquí lo vemos. 1500. Javier Martínez, Venezuela. ¿Sí? Entonces, otra inserción. Vamos a hacerle un insert nuevamente. Into empleados. Values. Y vamos a colocar el código 1501. Vamos a colocar el teléfono, el nombre Milena, el nombre Farías, el país Venezuela, el teléfono el mismo. Pero, vamos a cambiar el valor del activo, que sería, en este caso, falso. Nos vamos al inicio. Le damos a ejecutar y vemos que afectó a una columna. Vamos y hacemos nuevamente un Select asterisco from empleados. Para ver, entonces, el resultado de los dos datos que hemos incluido. Uno tiene 1500, el otro 1501. Ok. Incluso, puedes utilizar acá, que fue lo que se me pasó por alto, la parte del código. Puedes darle autoincremental, si así lo deseas. Si, aquí en este caso, ya comencé con estos números. Lo pudiera dejar autoincremental, pero entonces, el autoincrementaría a partir del 1502. Eso te garantiza que no va a haber registros repetidos. Vamos a guardar acá. Y, entonces, tenemos nuestra instrucción, Select asterisco from empleados. Entonces, en este primer video, ya hemos visto cómo crear una tabla, utilizando el Navicad Premium. Cómo crear la conexión, cómo crear la base de datos. Y, entonces, ya vamos a pasar en el próximo video, en el video número 2, a darnos una vueltica, como diríamos acá en Venezuela, por el Visual Studio 2010, ya de una vez. Nos veremos a partir del video número 2 de esta serie. Un abrazo y hasta entonces.